Muy buenas gente, estamos probando el audio con los inámbricos, de momento no conseguimos que se escuche la consola, así que sigo con los de cable. A ver si se escucha todo bien, a ver si se escucha bien esto, a ver si se escucha bien esto, sí, perfecto, no sé por qué, no sé por qué, en la... A ver si está afuera, voy a configurar todo un poco y seguimos con el World of Final Fantasy. Uhum. 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 Ah. Uhum. ahora seguiremos jugando vale es raro que no consigamos configurar porque también es verdad que no tenía la switch no me ha hecho sin switch a ver necesito claro es que no tenemos ningún otro que tenga oscuridad va, sigamos vamos a luchar que suba a nivel el vampiro vale oh oh que lo puedo lo puedo capturar que lo puedo capturar que lo puedo capturar capturalo eh bien es mío perfecto para la última falla vale bien bien nivel 14 ya hay que intentar subir nivel mira está bien está bien por el pingüino nada a ver si conseguimos que no lo he guardado vale necesito hostia este guau hostia bueno bueno bien De lujo Vale, llegó Vale, llegó Mira A ver si lo puedo capturar, va No, no me deja Y se va Lástima Primer 15 A ver Cuatro Bueno Algo haremos A ver Claro es que Choco tiene Nivel 40 No, no me deja vale es una pena son mil puntos menos de vida es una pena aham aham hmm aham 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 Quiero subir de nivel, pero al... ¡Al vampiro! Vale. Diecisiete. Y el tomberi, a ver. Mira, dieciocho. A ver... Y el tomberi. 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 Agua, escolta, defensa física, puntería, más puntería. Defensa física. Oh. Pero no es el que yo quiero. Pero yo quiero... Yo quiero este. A ver... Evasión. Dos de basión aquí. Pisma de vampirín. Defensa mágica. 162. Y defensa mágica del chocobo. 126. Por eso. ¿Esta que defensa mágica tiene? De momento. 55. Hasta que no suba de nivel. Las... 60 horas. 60 horas. 50 horas. Mm. Conectado. Panamá. Ah, está bien. ¡No puedo volver! 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 ¡Vale! A ver... 6 más... ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo aún! ¡Vale! 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 ¡Ahora sí! ¡Vale! 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 sigamos luchando ¡Hm! 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 ¡Postia! ¡Hm! Ya está por aquí, pues lo he intentado y no se escuchaba nada directamente, claro, eso es por... como no lo hemos probado con la consola tampoco sabíamos pero no se escuchaba nada ni el juego siquiera eso es que otro día y probarlo jajaja no he hecho nada yo, ¿eh? vale vale todo lo que te decía que no se escuchaba nada cuando lo he puesto con los los inalámbricos ni siquiera escuchaba la voz eso es eso es porque como no lo hemos probado con la consola con la capturadora no... no sabíamos como iba como escuchaba y tal así que así que... tenemos que probarlo otro día con la consola sí, sí... ya miraremos de acero de momento como... he cambiado la configuración y con estos van con esto no hay problema vale vale vale, miramos el miércoles sí, lo traeré todo, sí, sí lo traeré todo y lo miramos a ver tenemos que mirarlo tenemos que mirarlo que hay un enchufe por ahí porque... hay que ponerlo con el dock porque va por HDMI no... no va de otra manera vale gracias normalmente, ¿eh? hay que ir probando para que se escuche todo bien a ver... espera dos, nada vale eh, que vaya bien gracias cuídate a ver hostia, este otra vez bueno, pues pata, chocobo no espera perdón espera, perdón ¿qué es esto? vale 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 ah, me he dado una cuchilla jim 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 me ha fallo me ha fallo buena mira, ya está ¿vale? vale hombre y fuera y queda gusano mira cancerbert tiene 36 tomberi tiene 19 y vampiro 21 a ver espera vale voy al pomerium no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, esperad, yo sé quién es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver Vale, me faltan tres puntos para estos dos Venga, va Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Vale, uno menos! Me da igual, pero se me voy a ir ya. ¡Vale, uno menos! Vale, me falta este. Faltan dos. Con dos puntos... A ver... ¡Vale, uno menos! ¡Vale, uno menos! ¡Vale! ¡Venga, va! Necesito dos puntos más... ¡Y probaremos! ¡Hostia, mira, emboscado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Para mí de lo mejor del género Vale No hay problema en todo Vale Será solo un punto lo que me han dado Pero voy a mirar si ves un punto Falta otro Otra batalla más Y ya tendré Algo para poner al chocobo Porque chocobo... Espérate Ves Vale, puedo ponerle Venga va Y ya podré empezar a atacar ahí A saco Al... Vale Hostia Que orción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No fue tan mal! Ya le cuesta subir de nivel, ¿ves? Neidoro, una lucha más, entonces. Venga, va. Una lucha más, va. ¡Gracias! 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 Bueno, repartida, pero aún no quede. Vamos a quedar una ronda, vamos a quedar una ronda, va. Venga, adiós. Perfecto. A ver. A ver. Entonces, ¿esto para qué es? ¡Ay, no! A ver. Entonces, ¿es de aquí? ¡Uy, me la puedo poner! A ver. Ahora aprobaré. Vamos a luchar. Otra vez esto. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias! ¡Hmm! ¡Hohoho! ¿Cuánto quita esto? Toma Madre de Dios Esto está bien ¿Cuánto quita esto? ¿Cuánto quita esto? Voy a intentar Voy a luchar contra Por la partida Vamos Voy a intentar luchar Ahora Venga va, voy a intentar matarlos No Voy a intentar matarlos joder vale ahora jugaré me voy a curar yo sola a ver oh vale 1 menos a ver a ver ok ok Vamos a curarnos Me guardaré de nuevo ahora Otro menos Vale A ver A ver si aguantamos No aguanta No Ahora Espérate Ahora Vale Acoplarse Ahora Vale Venga Queda solo el rey Con ver si podemos aguantar A ver si suerte va Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, eh! ¡No se la llama! ¡No! ¡Me he salvado de una buena! ¡Me he salvado de una buena! ¡A ver! Voy a usar a Canservero. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Hostia. Bien. Venga. 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 Venga, defenderme. Venga. 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 Vale. Adiós. Que use la... Ahora, 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 ahora. A ver, espero que... Bueno. Ahí estamos. Vale. Protector. Venga. A ver cuánto daño le hace. Bien. 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 Lo que voy a hacer es una otra poción para lana. Me tengo que curar, eh. Otra otra poción. Y espero... Y espero... Y espero que no me maten. Bien. No tengo más, ¿no? De esto no. Qué pena. Bueno. Pues venga, va. Vale. Vale. Hace falta. Voy a jugar de nuevo. No. bien cuidado eh que no use la magia uff bueno al fin al fin bien 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 vale lo hemos conseguido ya tenemos la última llavecita oye ¿estás bien? perdona por lo de antes no le había pedido ayuda al hombre así que si quiere que le dé las primeras gracias que espere sentado adiós coge la llave y vete eso va bien puro lento bueno tenemos lo que buscábamos bien está bien lo que acaba vale llaves océanos si más enemigos habéis logrado encontrar un trip impresionante y el antídoto tomad por fin que gusto que gusto de respirar la doctora Santoto no exageró las comunidades del mar son infames aunque antes había estado tan si alguna vez queréis volver a remojaros y bucear necesito oxilíquido has obtenido antídoto branquear vale por fin nos he buscado por todos los sitios mira anda si es Yuna es una amiga vuestra hola me llamo Tidus yo soy la invocadora Yuna ala una invocadora nunca había nunca me había atrapado con una me voy a verte Yuna buenas dejémonos de cortesías el tiempo apreña vayamos a grano vaya decime la verdad que habéis hecho con Rydia y Eiko espera acaso le ha sucedido algo Rydia y Eiko no os hagáis los tontos han desaparecido de casualidad después de probaros con vosotros ¿en serio? ¿entonces juráis que no sabéis nada? ¿no tenéis ni idea de dónde están mis amigas? por supuesto no sabemos nada nadita qué pena puede que sea una idea descabellada pero quizás existe la posibilidad de que ¿de qué? de que alguien tenga como objetivo las invocadoras a nosotras ahora que le decís después de vuestro encuentro me ¿yuna? yo me encargo espera ¡buah! maldición nos hemos perdido de vista que se trae entre manos esa guerrera ¿es la que ha atacado a las otras invocadoras? esperemos que Tidos consiga salvar a Yuna ¿eh? ¿qué sucede? las llaves estamos llegando a final del juego las bestias han sido liberadas y ambos mundos volverán a unirse la bestia ya está disponible en la tienda de chicas la bestia ya está disponible vale sí 19 la otra colina no 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 nada ¿qué es esto? es el sendero que conduce a la torre de cristal ¿eh? seguid al sendero y encontraréis la respuesta que gustáis respuestas sobre luz fama ¿qué? si queréis encontrarla tendréis que superar la torre de cristal entonces nuestra madre está ahí arriba ¿sigriva? las cuatro llaves en vuestra posesión os permitirán descubrirlo si tenéis coraje ha desaparecido ¿quién era? vamos Rain espera ¿a qué? ¿por qué nos ha revelado todo eso? creo que por alguna razón en concreto bueno ¿y yo qué sé? ¿pretende rendirte después de todo lo que hemos pasado? no es solo que vamos piensa un poco hay algo muy raro sobre Grimoire pues claro que hay algo raro empezando por la gente diminuta no me refiero a eso sino a las profecías es como si fuéramos los personajes de una historia es como si hubieran escrito nuestro destino y los tuviéramos siguiendo al pie de la letra para para Rain creo que le estás dando demasiadas vueltas a todo esto y tú le estás dando más bien pocas vale puede que tengas razón en eso pero no creo que nuestra historia ya esté escrita casi morimos en alguna de otras ocasiones si no hubiéramos atrapado tantos mirajes no habríamos llegado hasta aquí lo hemos conseguido por nuestra cuenta nada estaba predestin ¿tama? ¿acaso quiere decir el predestinado? eso mismo nada de esto estaba predestinado predestinado claro o prescrito ¿no? me está esquirriando los oídos lo que está claro es que no tenemos otra elección Echo dijo que era imposible cambiar la profecía ¿Rain? venga vamos a la torre de cristal eso vale a ver cómo vamos aquí de esta tama 20 pero que no ¿por qué en tama no consigo qué pena oye no bueno bueno mira otro en verí Ahora es un rayito, madre mía Bien Y este lo puedo bloquear en el año 32 Un momento voy a dejar así, está bien Este está completo Voy a tener De invocación Vale, pues Hay un personaje aquí ¿Qué voy a hacer? Mi hijo está empeñado en ver un Mirage de cerca, pero no sé a cuál se refiere Es blanco, suave y se parece a un perrito, aunque no lo sea Voy a extraerme ese Mirage en concreto Os recompensaré por vuestros esfuerzos, por supuesto Vale, pues ya Ya a ver, si Pues venga, vamos por aquí, ¿no? Digo, eh Las escaleras aquí no van a hacer nada de locura como colapsar, ¿no? No dejar un pequeño tipo de que te atrapa Se acerca el final, quedan tres episodios Del juego, ¿eh? Para nosotros serán dos episodios más ¿Eh? ¿Cómo he regresado a casa? No estamos en casa, fíjate Es cierto, se parece, pero no es igual Tiene un aire centenario, ¿no? Sí, a diferencia de que no es una pared Este sí es una ciudad fantasma ¿Algo por aquí? Mira, Lan Debe ser la Torre de Cristal Deteneo Ah ¿Qué? Terra, mira Una unidad Magitech ¿Quién eres? Yo no No Marchaos No podéis pasar No podéis pasar ¿Qué quieres decir? Ah, la leche ¿Eres una invocadora? Escapad Ah A luchar A luchar Y creo que ni me he curado Me ocurre algo raro Siento una presencia Siento una presencia ¿Cómo funciona? Y esa armadura de Magitech Nunca hemos visto algo así A ver A ver A ver Música Música Eigen Yo leuerdo te voy a jurar. si, ves. Aún no, ¿no? vale. A ver si le hace daño, oh, es vulnerable, oh, qué bueno, es vulnerable, pues nada. Buah, tengo que cuidarla. No, 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 no. Bien. Ahora me jugaré, no hay problema. No, hostia. Vale, me voy a curar. Toma. Toma. Oh. Vale, vale. Venga. Hostia. I got this. Oh, my God. Oh. 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 ¡Venga, va! Estamos, estamos bien. No, 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 no. Vamos a curarnos. Vamos. 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 Ay, la verdad. No, mirad, no se puede. Vale. No, mirad, no se puede. Bueno, aún, si es eso, me está bien. Buah, qué bueno. Venga, va. Se acabó, a ver si puedo matar al bicho. Bueno, me queda un poco, pero... Unión Magitech. Bueno, si es eso... Oh, qué bueno. No. No. Voy a cobrarla de nuevo. Llegamos, sí, sí, llegamos, sí. Venga, va. Me queda poco. Ya está. Ya está. Bien, bien. Choco está junto en el 43. Tama ya está en 43. Bien, bien, bien. Mira, le une el exil. No, no debéis. No debes. No debes. No debes. No debes. ¿Qué fue eso? Está bien. Solo ha perdido el conocimiento y tiene apenas unos rasguños. Debe ser muy fuerte. Parecía que estuviera actuando en contra de su voluntad. No me ha pasado nada grave, así que continuemos antes de que alguien más nos ataque. Mejor. Qué especiales son. Han conseguido calmar a la arrancadora y a Esper de un plumazo maravilloso. Han logrado así someter el último peón del tabero. ¡Vamos! Torre de cristal. El interior también es realmente diferente y tampoco veo ascensor alguno. ¡Ay, no! Tenemos que subir las escaleras de escalón en escalón. ¡Vamos! Seguro que podéis. ¡Qué lista es la bola de pelo voladora esta! Vale, a ver. Vamos a ir a... Vamos a por la partida. Eso es. Plata de cristal. No, vamos a ver. Champion lo dicen en inglés A ver Tengo 35 gemalmas Venga Ya, 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 ya. A ver A ver Aún te queda un largo camino para recorrer ¿Por qué no te quedas a descansar en algún refugio? No, gracias Estoy bien por ahora, además Quiero cruzar el valle antes de que llegue el mar ¿Sabes qué? ¿Eh? Mi fuerza Vaya, se me ha ido la mano Y lo he convertido en un zombi Bueno, el calor verde está de moda Así que a lo mejor le he hecho un favor ¿Eh? ¿Has conseguido traer algún cliente? Ah, hola jefa Mira tú por dónde Estaba a punto de llevar a este cliente a refugio ¿Qué le ocurre? Tan paguito que parece que lo acaban de desenterrar ¿En serio? Si es que debe de tener mucha hambre Será mejor que le lleves a refugio cuanto antes Sí, buena idea, Refia Llévalo al interior Y prepárate algo de comer Refia, ese zombi y yo vamos a seguir una pista Vale, tened mucho cuidado los dos, ¿eh? ¿Cuál supone que es esa pista que vamos a seguir? He oído rumores acerca del mirasmo Así que tengo que eliminarlos cuanto antes Vaya, gracias por decirme lo que piensas de mí Y yo que creía que te caía bien Tú de prisa, pero Putrefacta Oye, espéreme Putrefacta le llaman, ¿ves? ¿En este lugar? La tierra aquí está muy húmeda y huele bien El lugar ideal para acumular el mal ¿En serio? No tiene ni idea de que este lugar pudiera ser como una tierra que es de sueño para los miras como tú ¿Quién osa adentrarse en nuestro territorio? El territorio, tierra es nuestra ¡Cumaos! Esta tierra es mía ¡Suscríbete al mismo tiempo! Venga, a luchar Quizás no ser rico, pero tengo mucha coraje ¡Hardy har! ¿Recuerdas la rica 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 rica? ¿Entonces esta es tu forma de agresiva de decirme que quieres que te daré algo de dinero? Quizás Ok, muy bien Aquí hay un gil ¡Un gil! ¡Un gil! Ahora puedo comprar... ¡Puede, no puedo comprar nada con esto! ¡Gracias! ¡Hey, espérate! ¡Esta discusión no está terminada! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Mira, tres jugadores de Fenix Está bien, está bien Vaya, esos miras sí que daban miedo de verdad Muchos más malvados que yo, sin lugar a dudas Sí, sí, pero ellos han tenido la decencia de desaparecer Sí, tienes razón Va, ¿y por qué tú no haces lo mismo y te esfumas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes decir algo así? ¿Si acaso no disfrutas de mi compañía? Quizás termines por desaparecer si te hago trabajar hasta la estrenación ¡Quieta parada! Tenía... Venga, regresemos y atendamos al cliente ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Sabes que soy de lo más útil? Conozco un porrón de trucos ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Hmm, puedo poner caras raras como esta ¿Qué te parece? No dejes el trabajo actual Sí Vale Vale. Inflige daño físico al objetivo sin tener en cuenta su defensa y aumenta la evasión de todos los aliados. Inflige daño mágico al objetivo sin tener en cuenta la defensa y aumenta el ataque mágico de todos los aliados. Inflige daño mágico de agua a todos los objetivos sin tener en cuenta su defensa y desestabiliza la evasión alta. Está bien, pero me faltan. Me faltan un montón. Vale. Mira, 4, a ver si puedo ponerme algo más. ¿Esto está completo? Sí, este está completo. Mejora el crítico. Al momento, vamos a guardar aquí. Lo vamos a dejar. Es que ya os digo, quedan unos dos capítulos de directo y ya está acabado el juego. Vamos muy bien, la verdad. Seguiré con Zelda esta tarde. Y puede por la noche otra vez con Finamandacy para así en estos dos días acabarlo. Y nada, gracias por pasaros a Max. Espero que os haya gustado el directo y nos vemos después. Que vaya bien. Que vaya bien.